Un poquito más arriba quizás. Esperemos que no sea ningún síntoma de calambre, nada más comenzar la final. No, pero ya saben, sobre todo los que están al otro lado, que hay infinidad de jugadores que obviamente juegan con algún tipo de problemita físico, pero que no lo cuentan para que sus rivales no puedan atacarle por ahí. No sabemos si es el caso de Alex o no. Cambian de posiciones ahora Tolito y Alemandi, qué buena esa bola.